Es que si no estaba bonito Pero, digamos, como que ya te han matado Y estás tumbada en el suelo Comienzas tumbada en el suelo Muerta ¿No? Con toda la... Tienes toda la historia ahí en tu cabeza ¿No es cierto? Toda la historia de todo lo que ha pasado Si crees en un momento Te levantas O si quieres levantarte O si quieres sigues muerta contando tu texto Y si no, si quieres como que... Como esto que uno... El desdoblamiento que hay del cuerpo y del espíritu O el alma O esta cosa que no se sabe Que te comienza a deambular por... Por el espacio ¿No? Ya no eres tú persona Si no eres un fantasma, un espíritu Lo que quieras llamar O una llama Una luz Lo que quieras La sombra La sombra Tú... Tú tengo... Tú... Tú sientelo, ¿ya? Eh... Lo leo Ajá Lo leo Y eso lo vas a leer tú Trata de leer, pero digamos es... Vas a leerlo, pero... Trata de meterte en eso lo... Claro Eso en la cabeza O sea, lees teniendo ese... Ese contexto Ese contexto Eso que te pueda servir Nosotros Vamos a hacer Una especie Claro Un coro Libidinoso Libidinoso Libidinoso, pero hacía lo máximo No importa el texto, pero El texto Con vivir Con... Con este... Con sensualidad Con pasión Erotismo Eh... Placer Eh... Pornografía Lo que quieran Entonces dentro de ese... ¿Qué pornografía puede? O muy sexual Muy sexual Lo que dice Pero llevado todo por ese... Ese camino Este... Eros 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 ¿Ya? Ok ¿No está de echada? ¿Se va a echada? Yo creo que es de derecha Sí, allá va a estar Ahí de echada Debería estar Y en base En base a... Inclusive Sus personajes Que pueden ser también Fantasmas Si quieren Pero También corporalmente Tienen que demostrar O hacernos sentir Esa cosa Erótica O ese... O ese... Ese lado... O... Ese lado... Sensual Sensual De cada uno de los... De este cuerpo De la manera que ustedes crean Para Yocasta Sí, para Yocasta Y para ustedes mismos Van repitiendo Que lo pueden Seguir haciendo Como una letanía De ustedes solos Para Yocasta Puede ser fuerte Despacio No se pongan No se pongan No se pongan Nada preciso Entonces Este... Ella está Ahí Muerta Y ya veremos Qué es lo que ella hace Con su cuerpo Ustedes Si quieren También son otros muertos Que se levantan O O son personas Como ese silvestres No se pongan O El 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 Gracias. No reaccionar a la situación y a lo que nos alcance la frase, en la emoción que nos venga. Ahora, no tratemos de seguir la lectura, si quieres entre decir yo me voy, puede haber un siglo, ¿no? Entonces no tengo que yo cumplir con decir yo me voy, sino porque así me dio, yo me voy, digamos así. Sí, entonces eso es lo que debe sentir y ustedes también deben intuir cosas que pueden estar pasando. En base a lo que ella nos está diciendo, lo que ella está sintiendo, nosotros vamos diciendo esa patorreta de texto que también puede tener sus espacios, no tiene por qué ser corrido, sino ustedes mismos vayan sintiendo y vayan jugando. O sea, no lo piensen, díganlo nomás, quédense llevar. ¿Y la podemos tocar? Totalmente, lo que quieran, lo que quieran. ¡Horlado! Y no se olviden, no se olviden que estamos tratando de esto a flor de piel. Estamos jugando con el erotismo, con el ero, con la sensualidad, con las cosas. Deja que pase un rato y recién después reaccione. ¿Listo? ¿Concéntrense un ratito? Más bien, como ustedes no tienen que leer textos, dejen sus papeles y cada uno ocupe un espacio que crea conveniente. Si se han quedado, si ser almas, lo que quieran. Ocupen, ocupe en su sitio. Concéntrense un ratito y a mi palmada comienza. Concéntrense un rato. Concéntrense un ratito. Concéntrense un ratito. Concéntrense un ratito. ¡Larina! no hay ser inocente en su destino no hay ser inocente de su destino me he quitado la vida por no soportar tanto pecado no hay ser inocente sin su destino me he quitado la vida por no soportar tanto pecado no hay ser inocente de su destino me he quitado la vida por no soportar tanto pecado no hay ser inocente de su destino de mi tragedia más no de mí me he quitado la vida por no soportar tanto pecado me he quitado la vida yo misma bajo la vista horrorizada de las creencias me he juzgado y he pasado por alto todas las suposiciones muy por encima de los glándulos he muerto para huir de los horrores que mi vientre y mi deseo me he quitado la vida por no soportar tanto pecado no hay ser inocente de su destino no hay ser inocente de su destino Supe yo y me inundé de temores. ¿Y acaso me pesó allí en mi cuña? Me he quitado la vida y no soportaba tanto. No fui yo quien le puso nombre a mi retoño, que ha levantado de mis brazos. Fue puesto a merced de las fieras y salvo de ella, colgado de sus toquillos. No hay ser inocente de su destino. No hay ser inocente de su destino. Me he quitado la vida y no soportaba tanto. A sus oídos es la que lo acusó finalmente. No hay ser inocente de su destino. No hay ser enocente de su destino. No hay ser inocente de su destino. Si no un premio para mi propio hijo. No hay ser inocente de su destino. No hay ser inocente de su destino. La es finge. Ella, que trajo destrucción, muerte. Al que le pasa todo el rey. ¿Por qué no fuimos suficientemente diestros para interpretar las tradiciones del lenguaje? No hay ser inocente de su destino. Yo sé por qué. Porque Layo, Layo ya viene a atorber su destino. Al ser deslumbrado del trono. No hay ser inocente de su destino. Preso de sus desmedidas, apetencias, carnales, viola, grisipo, hijo de Pérgope. Y atormentado por cada una de sus predicciones y maldiciones. No hay ser inocente de su destino. No hay ser inocente de su destino.